Me inicio en los años 80, tengo 34 años confeccionando trajes, el que me llevó como al estrellato, como se dice, fue el grupo Los Chihuahas. Freddy Ramos decía, Mecho yo quiero que tú seas reina, pero es que tú nunca quieres y para mí fue de mucha sorpresa cuando me eligieron. Estoy orgullosa de los diablos caguelos que siempre me han reconocido. Para mí es de mucha satisfacción trabajar para este carnaval. Nuestra más grande pasión es nuestro orgullo. Vegano soy, vegano me siento. Induveca, orgullo dominicano.